Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Cooperar cada latir en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si, ya me lo suficiente, no estoy aquí Y quiero atarte ahora, ahora Porque se funden en mis dientes, las cosas importantes Estas palabras, que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las ciencias, besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo provocar En cambio no, me lleven los recuerdos De aquellos días, de aquellos días Sin querer, corríamos al viento Quiero soñar, que puedes hablar de ahora Ahora, ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También quería Yo, mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Estas pasadas a respetar Solo respetar el momento Hoy es tarde Hoy en cambio no Te dije que te amaba en vida